¿Por qué de nada sirve y no tiene sentido? ¿Por qué noches y días ya me dan lo mismo? ¿Por qué de nada vale todo lo vivido? ¿Por qué ya no hay razón si tú no estás conmigo? No todo a la primera suele ser perfecto A veces necesitas un segundo intento Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento Pero puedo arreglarlo en un segundo intento ¿Por qué me duele el alma? Y ya no tengo calma ¿Por qué ya no consigo vivir si no es contigo? En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor ¿Por qué sin ti mi mundo es una perdición? En mi segundo intento te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de más En mi segundo intento tú serás primero Adornaré la casa con cada te quiero Regaré de flores cada paso tuyo Y del pasado solo quedará un murmullo No todo a la primera suele ser perfecto A veces necesitas un segundo intento Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento Pero puedo arreglarlo en un segundo intento Porque me duele el alma Y ya no tengo calma Porque ya no consigo Vivir si no es contigo En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de más Porque ya no consigo Porque ya no consigo Vivir si no es contigo En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de más Sé que te di muy poco y de eso me voy a hacer Amor y amor de más Amor y amor de más